Esto es ProyectoSolidero.com Vamos a bailar este tema, se llama, se titula, te lo voy a decir Que bonito tema en especial para el Coscú del Barrio Anuncero De parte de su canal Isaac, para el Barrio Anuncero Vamos a bailar Que llora la cordial sabanero Se baila sabroso Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo digo Para los bravos de Alborrega El canela y el huevo Para el pago de Tepito Te lo voy a decir, pero no digas que yo te lo digo 17 de diciembre, la popular juventud latina Invítanos de unión Manos y violencia Coneja al mismo el lulú Siempre el berraco, de verdad Se mete bajo el puente Yo no soy saltero, estamos Tito y la lenzis Siempre el berraco Siempre el berraco, super de que Perraco Así se baila sabroso con el berraco Pero no digan que yo te lo digo Y así comienza el cuento Así fue que fue el chisme Y me lo dice Yo no me reviento Te lo voy a decir Pero no digan que yo te lo dije Mira que sabroso Pero no digan que yo te lo dije Ay, la gordita de frente Con la placa de al lado Se meten bajo el chiste Y todos los monafoneros Siete verrascos de corazón Te lo voy a decir Pero no digan que yo te lo dije Vamos a bailar en el barrio del sal Esa noche con quién Con sabroso Con sabroso Con cabero de la rosa Barrio del sabor Organización número uno en Machuca Se me merece Barrio del sabor Todos los monafoneros del chaco Me equivoco es el moño Esa noche Vamos a bailar Suave, suave con sabros El sapo le dijo a la rosa Llegó la banda más ariguana La doble C Por eso, ni que no digan que yo te lo dije Ajá Ay, a mí me lo dije Por eso, ni que no digan que yo te lo dije Por eso, ni que no digan que yo te lo dije Ay, ay, a mí me lo dije Ay, a mí me lo dije Ay, a mí me lo dije Que le dijiste Que a la hija de Coquina Con otro mamá ¿Cómo dice? Que le dice Que no digan que yo te lo dije Que no lo dije Que le dice Así se llama eso Que le dice Que le dice Chulo recordero Para mi gente del Proyecto Solidero Hoy mañana hay cibrecoquilla corta y conciosa Me pueden decir ¿Quién fue que se comiera primer aguacate? ¿Quién se sabe? ¡Sigue el sabor! ¡Échale ritmo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Buenas demandas! ¡Que baca el acordeón! ¡Buenas demandas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mira que está agonizando! ¡Mira que se va wary. Buenas de llamadas Venalo Venalo, venalo, venalo Chulo mi acordeón Perraco Te lo voy a decir, que bonita grabación Un acordeón sabanero Para la gente que está presente con nosotros Dailando y gozando En ese segmento musical, al compás del Verraco Bueno pues jóvenes, vamos a continuar Ya bailamos una cumbia andina Ya bailamos una cumbia colombiana Con mucho acordeón Ahora le toca el turno a la salsa Sí, y se lo vamos a dedicar al especial Nada más y nada menos Aquellos a todos amigos y amigas que están sufriendo Por esa cosa tan rara llamada el amor Les vamos a dedicar ese tema Que tenemos en la cabina Para todas aquellas mujeres que nos rompieron el corazón Para todas aquellas mujeres que nos jugaron una traición Les vamos a dedicar ese tema Escúchenlo, bailen y gócenlo Al compás del Verraco Sí señor, y se lo queremos dedicar El especial para el famoso Danimis Ya llegó el José Sancero y mi niño Ángelo Apoyando al Chona y el Barrio del Sabor Claro que sí, en esa ocasión Vamos a bailar ese tema Cómo me gusta esa salsa Para el público sancero que está con nosotros El número que llamamos y titulamos Ni una lágrima más por ti Sí, para ti que te engañaron Y están sufriendo del corazón Báilen y gózalo Al compás del Verraco Qué bonita salsa me gusta Cómo inicia Ni una lágrima más Por ti Inicia Escucha qué sabor Ya no más Ni una lágrima más El dolor que sentí La angustia que viví Llegó a su fin Mira cómo dice Unos sabor Ya no más Ni una lágrima más No sé no montar Bóndel Barrio del Cubito Sandrín Que sentí la angustia que viví Llegó a su fin Estoy dispuesto Convencido Y recibido En esencial para Que tu amor olvidar La organización Pagamosos ya está aquí Y también te costamos un disco El chupón La luna y la luna y la luna y el sol no vino Y el salto Que el duro es mi vida No quiero llanto a mi dolor No quiero saber de ti Para la banda de Lucero Con una parte de su canal Isaac Y mucha carocepa y su fin Ya no más Venga la salsa Cómo dice A mis mamás El dolor que sentí La angustia que viví Llegó a su fin Cómo dice Ahí va Ya no más Ni una lágrima más Vamos a ir a señores El dolor que sentí La angustia que viví Llegó a su fin Estoy dispuesto Convencido Y decidido Que tu amor olvidaré Qué bonito baila la luz Es ingeniero Hoy comienza otro capítulo En mi vida No quiero llanto a mi dolor No quiero saber de ti Eso Hasta hoy morí por ti Para Richard La Quilenano Huesos Dani Orejas La Quilenano Ya no más Y ese reyes Una lágrima más Ellos son como Don Pedro El dolor que sentí La angustia que viví ¿Y cómo es Don Pedro? Tu fin Toda madre Estoy dispuesto Convencido Y decidido Que tu amor olvidaré Por tu amor no sufriré Hoy comienza otro capítulo En mi vida No quiero llanto ni dolor ¿Qué cosa? No quiero saber de ti Para mis ananas El sonido así Y por ti La que se fue Se fue Venga la salsa ¿Cómo dices? ¿Qué, qué, 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 qué? La que se fue Se fue ¿Cómo? No volverán Si usted pensaba que lloraría Maribel, mi, mi, marisol, de mani, maité Organización solitaria, salud y el centro No volverán Hasta hoy yo intenté estar a tu lado ¿Cómo dices? Eres parte de mi pasado Ya que se fue, se fue Eso No volverán Espero que oiga señora Oiga lo que digo No sé Venga ese piano con sabor a la especial para Díselo piano, díselo El Oscar y el Erizo Parma con cena 12 Mañana y siempre La que se fue, se fue Vamos a decir Él pensaba que lloraría toda la vida Pues se equivoca, ya la olvide La que se fue, se fue No volverá, hasta hoy yo Para tu lado Y hoy eres pa' Sonido, la Se fue No volverá Pero que oiga señora, oiga lo que digo Venga el sabor No se vista que no va Piano maestro Díselo, piano, díselo Que sufra con sabor Sonido, la banda del iglesia no tiene entrada de la mecha Ahí va Castiga la romancito Con sabor Que yo, que yo, la que se fue, se fue Vamos a decir No volverá Ya sé que mi llanto Por eso ahora yo canto Por usted no sufrir Ya que se fue, se fue No volverá Ni una noche más Ni un minuto más Ya te saqué de mi vida Camina y arranca Ya que se fue, se fue No volverá Hasta hoy yo permití que tus recuerdos Se apoderen de mí Prevento tema Salsa mami Que sabrosa Que sabrosa Que sabrosa Que sabrosa Que sabrosa Que sabrosa Con base de verdad Para saludar A sonido Super Nacho Alejandro Yabelino Que ya nos acompañan Vamos a bailar Algo de la música sabrosa Sí Con sentimiento peruano Para la gente que está presente Con nosotros Como me gusta ese tema Y lo vamos a trabajar en especial Para todo el público Que pues hoy nos acompaña En esta noche Claro que sí Una grabación que raramente tocamos Pero en esta noche Claro que sí Queremos dedicárselo Al bello durmiente Que está presente con nosotros En esta gran ocasión Qué bueno que nos acompañe En esta noche Vamos a hacerlo sabroso Y nos tenemos separados En la cabina Al compás del verraco Qué bonito tema Que llora la guitarra Con sentimiento y sabor Al compás del verraco De los sonidos en México Rijo y sabroso Para mi gente Del proyecto de Sonidero Que ya nos acompaña Eso me gusta Como inicia Qué recuerdos Con esta grabación Qué bonito tema Sabroso se llama Y nos dice para bailar Al compás del verraco Ahí va Dinosauros en la prisión Mira cómo dice para sonidos Hermanos guerreros Hermanos guerreros Hermanos guerreros Eso Para la banda de la entrada De la brecha Hoy Dinosauros en la presión Barrio Pobre Van a hacer historia Dato, chico, anita Polo, chacán, araña Para el nato Ahí va Para Dane, biso, cés, cercero Vení, grande Norizo, flores Ya bailando en la rueda Para el mayo Para Karen, al licen Verraco, chanjero Seguen a sol Hasta Ciudad, guardemos Eso Eso se llama Cuando sufre el corazón Ahí va Verraco ¿Cómo dicen? 22 de diciembre Sonidos San Francisco Invitanos macabros Toda banda Dicen Que son Mis amigos La familia Hernández Los amigos De sonido Mickey ¡Esa noche! Ahí va Para Cruz de Baile Que matancera Ahí va Venga lo que me gusta La voz de un baile Verraco Mira que el sabor Cuando sufre el corazón Verraco Ahí va Sentimiento Sentimiento De guitarra Peruana Para mi gente Del proyecto Sonidero Hoy Venga Suave Ahora Con son 22 de diciembre Con los macabros Sonidos San Francisco Invita el pelón El calambre Y el cachete Es toda la banda ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? 23 de diciembre Y Juana Viva Está aprieta Mi amigo Pille Milón Da la excelencia ¡Ahí va! ¿Cómo dicen? Recordando al amigo Sonido de que era que se La banda de la brecha De parte del quique ¿Cómo dicen? Mi amigo Salvador Sánchez Sonidos a Francisco 20 de diciembre Colombia Guadalupe Divino organización San Ejército ¡Qué bonita guitarra! ¡Vamos a oírla! Nos vemos 2 de marzo Aniversario De los armas Con Cera 12 Supernenque Simón Rupa Cariente El Berraco Cada quien conseguimos Sí señor Berraco Ya se va el famoso Pantera Organización de Pachis Mira que sabor Como me gusta Esa guitarra Como sufre Pero con sabor ¡Ahí va! ¡Ahí va! La voz del barrio La voz del barrio La voz del barrio Berraco ¿Cómo dicen? Venga suave Venga suave Venga suave Venga lo que me gusta Venga lo que me gusta Bien Sabor ¿Para quién? El sonido El barrio Los cero Presente hoy Esta noche ¡Adiós! Esto es